Hola Speedcubers, en este video vamos a presentar nuestra mochila y todas sus características. Como pueden ver tiene un estampado con cubos y con el logo de la tienda y en la parte de adelante contamos con un espacio para poner un cuaderno principal. Al lado derecho tenemos un soporte elástico, el cual es perfecto para llevar tu botella de agua. Y como pueden ver la mochila se puede alzar con mucha facilidad. Además la mochila también cuenta con dos compartimentos donde podemos colocar más útiles como cuadernos, folders, bolígrafos, apuntes, trabajos tanto de la universidad como del colegio. En general pueden meter en la mochila todo lo que ustedes deseen, por eso es que es bastante amplio. Y por último tenemos el compartimento principal, el cual es especialmente grande como para meter todo lo que quieras. Aquí hemos hecho una prueba metiendo un peluche de 20 centímetros y como pueden ver entra perfectamente y sin problemas. Y la mochila también cuenta con un bolsillo al lado izquierdo, el cual está pensado para poder meter nuestros cubos. Yo estoy metiendo un 4x4, un skew y un 3x3. Y pueden ver que entra perfectamente para que puedan cubrir en cualquier sitio. Porque usar una mochila de Spircubber Perú marca la diferencia. ¡Suscríbete al canal!